de la Ley de 21 de diciembre de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región, formulada por don Alfonso Martínez Baños, del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Baños. Buenos días, presidenta. Buenos días, señorías. También saludar a las empresas del sector de renovables que nos acompañan esta mañana, que hace un momento me pedían que dijéramos que lo que vamos a plantear esta mañana, la energía renovable para autoconsumo, es legal, que lo sepan los ciudadanos. Bien, en marzo de 2015, durante la tramitación de la Ley 11 barra 2015, que modificaba la Ley de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda para añadir el artículo 20 bis. Señorías, este es el artículo que abre la puerta al autoconsumo con intercambio de energía. Como saben, el contenido de este artículo fue recurrido por el Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional. Por cierto, tengo que decir que sin que previamente se reuniese la comisión bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de Murcia, con el objeto de intentar resolver las discrepancias sin recurrir al Tribunal Constitucional. A pesar de que hubo varios requerimientos por parte del Gobierno de España al Gobierno de Murcia para celebrar estas reuniones. Afortunadamente, el 10 de mayo de 2016, el Tribunal Constitucional acordó levantar la suspensión cautelar sobre la posible inconstitucionalidad del artículo 20 bis de la Ley de Energías Renovables de la Región de Murcia, de lo que tuvimos constancia en esta Asamblea el día 19 de mayo. Ese mismo día, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una moción al Pleno de esta Cámara, que es la que hoy debatimos, para instar al Gobierno regional a desarrollar el reglamento de la Ley 10.006 de Energías Renovables de la Región de Murcia, con la finalidad de definir los procedimientos que deben cumplir las instalaciones aisladas del sistema eléctrico, así como regular el intercambio de energía con la red en la producción de energía eléctrica para autoconsumo. Señorías, si bien este auto del Tribunal Constitucional no es definitivo, sí que abre la puerta al desarrollo del autoconsumo con intercambio de energía, al margen del famoso Real Decreto 900 barra 2015 de 9 de octubre, que fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en contra de todos los grupos parlamentarios y todo el sector de las energías fotovoltaicas. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista tiene muy clara cuál es su política de energía renovable que quiere en Murcia y en España. Lo hemos demostrado con creces a lo largo de la presente legislatura en las diferentes comparecencias y debates que hemos tenido en este Parlamento, defendiendo aquí lo mismo que defendemos en Madrid. Desde esta Asamblea Regional hemos impulsado dos iniciativas que concretan nuestro modelo de energía renovables. Una de ellas contiene cinco puntos esenciales para el futuro energético de la región de Murcia. El primero, implantar un nuevo modelo energético fundamentado en las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética. Seguimos a la espera de conocer el plan energético de la región de Murcia 2016-2020, que suponemos que ya será 2017-2020. Estamos a finales del año 2016. El segundo, marcar como objetivo irrenunciable que en el año 2050 el 100% de la energía eléctrica que consumamos esté producida en la región de Murcia y proceda de fuentes renovables. El tercero, instar al Gobierno de España consensuar una política energética con la sociedad civil, el sector y los gobiernos regionales. El cuarto, derogar el referido Real Decreto 900-2015 que tanto daño está haciendo al sector que se reconozca el derecho al autoconsumo por medio del balance neto y se elimine cualquier tipo de impuesto que penalice este derecho. Y el quinto, invertir en la producción de energía fotovoltaica para la desalinización del agua de regadío y boca con el objetivo de abaratar el precio del agua desalada. La segunda de estas iniciativas es la proposición de ley ante el Congreso de los Diputados sobre generación eléctrica para autoconsumo. Se trata, sin lugar a dudas, de una ley vanguardista que está llamada a sustituir al Real Decreto 900-2015 para hacer una regulación del sector que permita su pleno desarrollo. En esta proposición de ley se regulan cinco modalidades de autoconsumo. Yo me voy a referir concretamente a dos. El autoconsumo compartido. Esta es una novedad muy interesante. Se trata de uno o varios consumidores ubicados en una misma referencia catastral o en una misma edificación y cuando se trata de un consumidor en uno o varios puntos de suministro o instalación. También esta es una novedad importante y en el caso de las actividades declaradas de interés público, como podrían ser las desaladoras, sin límite de potencia contratada. En esta proposición de ley a la que hacía referencia, también introdujimos el concepto de balance neto diferido con el objeto de permitir el intercambio de la energía no consumida por el productor con la empresa comercializadora. En definitiva, señorías, en poco más de un año esta Cámara ha hecho un trabajo muy productivo e innovador para dar un impulso a las energías renovables, si bien es verdad que unos grupos parlamentarios han puesto más empeño que otros. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo del Gobierno regional, que sigue sin ver la enorme oportunidad que para la economía y el medioambiente de nuestra región suponen las energías renovables. Ya sé, señor Pedreño, que cuando suba a esta tribuna me dirá que el Gobierno regional ya está elaborando el reglamento que permitirá el desarrollo de las energías fotovoltaicas para autoconsumo. También me dirá que el pasado 30 de septiembre la directora general de Industria se reunió con el sector para darle cuenta del borrador de orden por la que se definen las condiciones técnicas y administrativas que deben cumplir las instalaciones para aprovechamiento y consumo directo de fuentes de energías renovables para ser consideradas como aisladas como aisladas de la red. Les recuerdo que han pasado 19 meses desde que esta Asamblea Regional aprobó la modificación de la Ley de Energías Renovables de la región de Murcia. que aquella ley determinó que por orden de la consejería se definirían las condiciones técnicas y administrativas que deberán cumplir este tipo de instalaciones sin que hasta la fecha se haya hecho. Señorías, como siempre vamos tarde. En cualquier caso, bienvenida sea la noticia de que la Dirección General de Industria ya trabaja en el reglamento. Nunca sabremos si por voluntad propia o forzada por la moción del Grupo Parlamentario Socialista y el sector. Señorías, nos ha decepcionado que el borrador que se le presentó al sector el pasado día 30 de septiembre solo contemple las condiciones técnicas y administrativas que han de cumplir las instalaciones para ser consideradas como aisladas del sistema eléctrico, dejando fuera de esta regulación, por tanto, sin posibilidad de desarrollo a aquellas instalaciones de autoconsumo que pretendan intercambiar energía con el sistema eléctrico. Por consiguiente, el borrador de orden que pretende impulsar la Dirección General de Industria solo servirá para el desarrollo parcial de las energías renovables para autoconsumir, en cuyo caso no estaremos aprovechando nada más que una parte de la ventana que nos abrió el pasado 10 de mayo el Tribunal Constitucional. Señor pendreño, señorías, tras 19 meses esperábamos una reglamentación que permitiera el pleno desarrollo de las energías renovables para autoconsumo, las aisladas del sistema eléctrico y las de intercambio de energía con el sistema. Espero, deseo, que el debate de hoy sirva para corregir esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Baños. Para la presentación de la enmienda parcial 92-23 formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, pues volvemos a hablar aquí de energías renovables y uno no deja de sorprenderse y daré algún ejemplo a continuación, pues desgraciadamente tengo que decirlo así, disculpen si empiezo con un reproche, pues con la falta de claridad y convicción del resto de los grupos a la hora de defender algo que es realmente importante, diré por qué. Y evidentemente. En el caso del Partido Popular ya se ha avanzado, lo siento mucho por el señor diputado pedreño, pues porque ha tenido que nadar en esas aguas difíciles y procelosas de contradecir el criterio general de la Administración del Estado, que no sabemos muy bien siguiendo qué criterios, pues estableció una normativa tremendamente restrictiva e injusta y con pocos visos de futuro. Entendemos que defendiendo a los distribuidores eléctricos, con los grandes distribuidores y con los que no estamos de acuerdo. Y ahí está la base, pues efectivamente, de ese recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno de la Nación contra la región de Murcia y que es la base de esta continuación, de esta discusión que traemos a la mesa hoy. Y claramente, pues yo creo que la buena voluntad de los grupos, y ahí digo algo muy positivo, pues se expresó en febrero cuando aprobamos en esta Cámara una moción para instalar al Gobierno de España para retirar ese recurso de discurso de inconstitucionalidad y poder recuperar esa ley de 11 de 2015 de aplicación de energías renovables y ahorro energético y eficiencia de la región de Murcia y agilizar el trámite de esa legislación que nosotros hablábamos en su día, elaborada por el señor Urbina y que creía traer un marco general que nos parecía muy interesante. Con lo cual, vengo a reiterar que independientemente de qué grupo vengan las medidas, si son coherentes, si están bien fundamentadas y traen mejoras para el interés general, pues seremos los primeros que lo alabaremos y lo apoyaremos. En este caso, la propuesta del Grupo Podemos pues claramente era alabable y apolaudible y esperemos que se apoye en la misma medida en el Congreso y los diputados. Pero les recuerdo y ahí viene mi pequeño reproche que cuando en la Asamblea regional se debatió en comisión si la misma se personaba en la Tribunal Constitucional o no para defender la elección, fuimos los únicos. Ciudadanos fue el único que defendió mantener ese recurso de la constitucionalidad desde esta Cámara, donde con tanta vehemencia habíamos defendido esa ley regional que habían elaborado ustedes, señores del Partido Popular y nos quedamos solos. Ninguno de ustedes quiso apoyar esa moción y este aquí que por sorpresa pues el Tribunal Constitucional en ese auto de 10 de mayo pues ha acordado a levantar esa suspensión dándonos en principio la razón y dándonos un margen para desarrollar estos procedimientos legales. Nosotros no tenemos ninguna duda y creo que compartimos mucho de esas cuestiones de hacia dónde deben ir las políticas energéticas. En Ciudadanos apostamos por una transición gradual hacia un modelo energético que esté basado en esas energías renovables, en el autoabastecimiento, en la ahorra y la eficiencia, así como un modelo de producción descentralizado porque nos lo permite la tecnología. Queremos una política energética que resuelva el problema del déficit de tarifas y que contribuya a la creación de un mix energético sostenible y equilibrado que garantice el suministro energético y que suponga un ahorro de costes tanto a empresas como a consumidores de todo tipo, por supuesto. De la misma manera que podemos y queremos modificar esa formación, sistema de formación de precios para disminuir los altos costes eléctricos para pymes y familias y excavar en suma con ese déficit de la tarifa. Apostamos, en conclusión, por una política energética que disminuya nuestra dependencia del exterior, histórica. Siempre hemos dependido del exterior, pero es que tenemos unas herramientas maravillosas para poder compensar esa dependencia y podamos, gracias a esas herramientas, contribuir a un modelo productivo que se apoyen los recursos naturales mediante esas energías renovables. Para ello, claramente, hay que maximizar la utilización de esas energías renovables y con los recursos naturales que disponemos y los conocimientos tecnológicos acumulados, pues disfrutamos de una relación en otros países de una ventaja comparativa indudable que tenemos que aprovechar. Ahora que el Tribunal Constitucional ha puesto en un brete esa política errática del Gobierno de la región, de la nación, perdón, pues vamos a apoyar evidentemente la moción del Partido Socialista y estamos de acuerdo que la Asamblea Regional inste al Gobierno a desarrollar reglamentariamente esa ley de 11 de 2015 de energías renovables y ahorro y eficiencia energética con la finalidad de definir las condiciones administrativas que deben cumplir estas instalaciones aisladas del sistema eléctrico. Y así como regular el intercambio de energía de la red en la producción de energía eléctrica para el autoconsumo en distintas fuentes renovables. Y todo ello en un contexto general de propuestas que van más allá, que podrían ir más allá, en el sentido de eliminar claramente cualquier trabajo al autoconsumo, abrir el mercado nacional a nuevas tecnologías de almacenamiento de energía. El otro día Tesla decía que a lo mejor empezaba a entrar en nuestra región, no porque quiera hacer publicidad de esta empresa, pero es una empresa que ha apostado por una energía en la que se supone apoyamos todos. Por favor, vaya acompañando Y evidentemente consideramos improcedente ese peaje de respaldo, para nuestra moción, insistimos, voy terminando, señora presidenta, en la aplicación de ese balance neto que consiste, como ya hemos discutido largamente aquí, en compensar la factura del consumidor y los déficits excedentes inyectados a la red con una serie de características que defendemos en nuestra moción. Esa es nuestra propuesta, señores diputados, esperemos que ustedes la apoyen, esperemos que estén de acuerdo en el desarrollo de este reglamento y esperemos que también el Gobierno de la Regnación se abenga a razones y podamos tener una política energética coherente con el desarrollo de los tiempos y con el interés general. Muchísimas gracias. Gracias, señor López Morel. Para la presentación de la enmienda parcial 92-27 formulada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pedreño Molina. Bien, buenos días, señora presidenta, señor diputado. Aprovecho para dar la bienvenida a las personas que hoy nos acompañan. Bueno, hoy me ha parecido sorprendente tanto el grupo socialista como el grupo de ciudadanos que se han referido a mí si todavía no he intervenido. Y ni siquiera hemos presentado nosotros una moción, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí que me quisiera decir que súper orgulloso de representar las actuaciones que ha hecho el Gobierno regional de la Región de Murcia respecto a la lucha sobre el fomento de las energías renovables a nivel nacional. Creo que en la comunidad autónoma de la Región de Murcia la labor del Gobierno regional es pionera y es un modelo a seguir por resto de comunidades autónomas en precisamente en el fomento de estas energías. Bueno, yo voy a ser un poquito más efectivo y voy a centrarme en la moción que presenta el grupo socialista evitando hacer un recorrido de cómo está la situación que yo creo por todos es ya conocida. Hoy nos trae precisamente el grupo socialista una moción para el desarrollo del reglamento de la ley 10-2006 de energías renovables y ahorro de la eficiencia energética de la región de Murcia que de todos es conocido que se trata de una actuación que ya se está realizando por la propia Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Comunidad Autónoma cuyo trabajo ha sido muy intenso desde la sentencia del Tribunal Constitucional que permite la aplicación de la ley murciana de la ley de la región de Murcia 11-2015 que modifica la anterior. Muchas de las reuniones con los sectores y aquí hay algunos representados y agentes involucrados incluyendo representantes políticos son una evidencia de dicha iniciativa del Gobierno regional. De hecho, también si hacemos un poco de memoria el propio presidente Pedro Antonio Sánchez en su debate sobre el estado de la región ya anunció que se iba a poner en marcha dicha reglamentación. Y efectivamente el señor Martínez Baño se ha anticipado porque evidentemente lo sabe que el día 30 de septiembre a las 12 horas en la sala de junta de la consejería pues hubo una reunión provocada por la propia dirección general y con los sectores fundamentales implicados en el desarrollo de esta reglamentación al objeto de poder estudiar las aportaciones que se estimen oportunas realizar al borrador de la orden de la Consejería de Desarrollo Económico Turismo y Empleo. En dicha orden efectivamente se definen las condiciones técnicas administrativas de las instalaciones que sean consideradas como aisladas del sistema eléctrico lo que al final se resume en que se evite el famoso peaje de respaldo. El objetivo de dicha reunión fue consensuar un borrador de reglamento de desarrollo de la ley 10-2006 y asistieron Aremur, Fren, Colegios de Ingenieros, Fundación de Desarrollo Sostenible, UNEF, etc. El resultado de dicha reunión pues que se ha consensuado ya con el sector y que la dirección general ya tiene un borrador consolidado. Por eso decía al principio desde el Grupo Popular siempre hemos defendido en esta asamblea y al final los hechos nos han dado la razón que en la región de Murcia gracias al trabajo de esta dirección general del gobierno en general es el referente en España de la lucha y el desarrollo normativo para favorecer la inversión de energías renovables. El Grupo Socialista nos presenta hoy una actuación que ya está en el inicio del proceso de tramitación que obliga a la ley pero que no puede olvidar un aspecto muy importante y es precisamente el estado procesal en que se encuentra el artículo 20 bis de nuestra ley que sirve de base para desarrollar la normativa. Como se ha comentado se ha levantado la suspensión de su aplicación pero continúa el proceso de evaluación de su constitucionalidad por tanto no es una sentencia definitiva. Debemos por ello ser muy responsables en su desarrollo posterior de manera que no alimentemos falsas expectativas que luego realmente no se puedan cumplir. hay que recordar que se trata de una cláusula que es que está claramente vinculada a la ordenación del sector eléctrico y por ello es competencia del gobierno central. Por eso la enmienda que hemos recogido y se ha presentado del grupo ciudadano no la he no he terminado de entender muy bien si se va a mantener o no pero en cualquier caso son aspectos sobre cómo se regula el balance neto que son eminentemente de competencia estatal y que de hacerlo mal podrían exigirnos incluso responsabilidad patrimonial en la propia comunidad autónoma. Por tanto y ya finalizo nosotros hemos presentado una enmienda de adición a la propuesta del grupo socialista que apoyamos por supuesto porque favorece las renovables y porque ya está en marcha simplemente añadiendo un párrafo donde establecemos un plazo de seis meses para poder trabajar con cierta flexibilidad pero también con cierta rapidez. Por tanto nuestra postura va a ser la de apoyar la moción del grupo socialista. Muchas gracias. Gracias señor Pedreño. En el turno general de intervenciones por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Gracias señora presidenta señores y señores diputados bueno ya les adelanto que para Podemos la cuestión de las energías renovables es una cuestión estratégica y esta moción obviamente va en la dirección correcta y la vamos a apoyar. Para nosotros y además en una región como la de Murcia hay dos cuestiones clave que es el contexto en el que mueve toda esta política que es la mitigación del cambio climático. La gran amenaza que hay en la región de Murcia es que el cambio climático que ya está ocurriendo ha provocado aumento de temperaturas y está provocando disminución de las precipitaciones. Dos cuestiones clave que debemos tomar muy en serio de llegar a los famosos cuatro grados de aumento de temperaturas la región de Murcia que es frontera ya entre un clima predesértico y un clima mediterráneo como el que veníamos conociendo hasta ahora pues se va a ver gravemente afectada. Al mismo tiempo para nosotros es estratégico porque es la base de un nuevo modelo productivo un modelo con una economía realmente sostenible. Nosotros propusimos un plan de transición energética con una inversión importante de 3.500 millones de euros que además sabíamos de dónde iban a salir que era recuperar los 3.500 millones de costes de transición a la competencia que se les ha perdonado a las compañías eléctricas y que con la recuperación por parte del Estado de ese dinero se podría poner en marcha este plan de transición energética creando empleos por la vía de la rehabilitación de edificios y también por las energías renovables. Todo marco normativo que permita avanzar en esa dirección nos parece correcto por limitado que sea este y además nos permitirá cumplir con obligaciones que tenemos contraídas con la Unión Europea como es el famoso Horizonte 2020 que apunta a 20% de reducción de emisiones 20% de energías renovables en el conjunto de la energía primaria no solo en el sistema eléctrico sino en el conjunto de la energía primaria es decir incluyendo transporte que es clave hoy en día y un 20% de ahorro por la vía de la eficiencia y el no consumir esa energía. Esta obligación se refuerza con la cumbre de París insuficiente quizá pero un paso también en la buena dirección sin embargo en España no vamos en el buen camino no hemos ido desde luego desde finales del 2011 finales del 2011 hubo un real decreto el 1544 que ya empezó a poner un freno a la buena trayectoria que habían tenido las renovables en esta época que nos habían colocado segundos en un ámbito tecnológico en un ámbito industrial por primera vez casi en la historia solamente detrás de Alemania el parón que se ha provocado desde finales del 2011 pero sobre todo con la ley con el real decreto 1 barra 2012 primera normativa del gobierno de Rajoy en su conjunto que supuso el parón de las energías renovables gobierno de Rajoy que se despide y pasa a estar en funciones con un último real decreto que aprueban el 900 barra 2015 es como un sándwich de dos despropósitos para las energías renovables que es el famoso decretazo que impone el impuesto al sol y los peajes de respaldo que han dejado paralizado el sector desde el año 2011 al 2016 prácticamente no se ha instalado ninguna capacidad nueva de energías renovables es más si nos vamos a los datos de red eléctrica española la producción de energía renovable en España entre el 2013 y el 2015 ha bajado un 14% datos de red eléctrica al mismo tiempo ha aumentado el carbón que está subvencionado ha aumentado la nuclear que está completamente amortizada por parte de las compañías que invirtieron en nuclear el gas de ciclo combinado sigue dando pérdidas no ha conseguido vender más y frente a esa disminución del 14% de la producción renovable los precios entre el 2014 y el 2015 aumentaron un 19,4% y esto es desenmascarar la mentira del señor Soria el señor Soria imputaba el déficit de tarifa a las energías renovables pues con una parálisis de 4 años y una bajada del 14% de las renovables hemos tenido un aumento de los precios del 20% ya sabíamos que el señor Soria nos ha mentido en el caso de Panamá pero hay que decir bien claro que el señor Soria también ha mentido y sigue mintiendo en el caso de las renovables y del déficit de tarifa por lo tanto teniendo esto como contexto general y modestamente desde la región de Murcia con una ley regional que es la que invita esta moción a desarrollar y que va en la dirección correcta debemos recordar una cosa que por avanzada que sea la región de Murcia en su propia normativa está sujeta desgraciadamente a la normativa estatal dominante a estos decretos que he mencionado que son clave derogarlos esta ley que hemos promovido al Congreso de los Diputados ley que se lo olvidó decir al señor Martínez que fue una propuesta de Podemos pero que ya no es propuesta de Podemos ahora es propuesta de toda la asamblea regional y de todos los grupos políticos y por lo tanto vamos a ir el PSOE vamos a ir Ciudadanos y nosotros a defenderle al Congreso de los Diputados permitiría derogar esta normativa y nosotros le haríamos un nuevo llamamiento al Partido Socialista con sus actuaciones políticas de las propias semanas no contribuyan a que el gobierno que mantuvo a Soria y que lo ha querido mandar al Banco Mundial siga gobernando todavía creo que hay para que se replantee esta actuación y que realmente haya un gobierno que permita cambiar el rumbo de las energías renovables en este país muchas gracias señorías gracias señor Urbina por el grupo parlamentario socialista para la fijación del texto de la moción tiene la palabra el señor Martínez Baños gracias presidenta señor Urbina no se preocupe que el gobierno perdón el rumbo de las políticas de energías renovables en España va a cambiar se lo aseguro bien señor Pedreño efectivamente la dirección general la dirección general de industria está trabajando en un borrador en una orden que regula como he dicho en mi primera intervención tan solo las instalaciones que están aisladas del sistema pero es que nuestra ley también contempla las que hacen intercambio de energía incluso en su enmienda hace referencia a ello a las dos posibilidades y esto no está recogido en ese borrador de orden que se le presentó al sector el pasado día 30 de septiembre quiero anunciarle a usted y a todos los diputados y diputadas que el grupo parlamentario socialista una vez más va a colaborar en el pleno desarrollo de las energías renovables porque tenemos muy claro que estas tienen que ser un pilar estratégico como bien se ha dicho hace un momento en el futuro de la región de Murcia por esta razón por esta razón señor Pedreño esta mañana hemos registrado en la ventanilla única una propuesta de orden que regula las condiciones técnicas administrativas para el desarrollo de las energías renovables en instalaciones aisladas y también en aquellas que intercambian energía con las redes tengo que decirles que esta propuesta la hemos elaborado partiendo del documento que propuso la dirección general de industria en estrecha en estrecha colaboración con una parte importante del sector y que es compatible con toda la normativa existente del sector eléctrico ya sé que no nos corresponde esta tarea pero como le dije consideramos que esta reglamentación es estratégica para el sector y el posicionamiento de las energías renovables en la industria de la región de Murcia señorías no podemos seguir esperando otros tantos meses nuestra región tiene una ventaja competitiva con el resto del país que no estamos sabiendo aprovechar espero y deseo que el gobierno regional sepa valorar el esfuerzo que hemos hecho desde el grupo parlamentario socialista y por tanto tenga en consideración el documento de reglamentación que hemos registrado y en un breve espacio de tiempo publique la orden que permita el desarrollo de las energías renovables para autoconsumo en relación con las dos enmiendas parciales que presenta el grupo popular y el grupo de ciudadanos nosotros las vamos a aceptar ya he estado hablando con el grupo de ciudadanos en qué sentido con respecto a la enmienda del grupo popular no hay ningún problema establecer un plazo más de seis meses y he desarrollado aquí la transacción que si quieren tengo tiempo la leo rápidamente el primer punto sería instar al gobierno de la región de Murcia a desarrollar reglamentariamente la ley de la región de Murcia 11 barra 2015 de 30 de marzo de modificación de la ley 10 barra 2006 de 21 de diciembre de energías renovables ahorro y eficiencia energética con la finalidad de definir las condiciones administrativas y técnicas que deben cumplir las instalaciones aisladas del sistema eléctrico así como regular el intercambio de energía con la red en la producción de energía eléctrica para autoconsumo a partir de fuentes renovables estableciendo un plazo máximo de seis meses para la finalización de la tramitación administrativa y la regulación se basará en el criterio de balance neto energético segundo una parte de los excedentes de autoabastecimiento se destinarán a la creación de un banco de energía destinado al suministro eléctrico a las familias más vulnerables en situación o riesgo de exclusión social y el gobierno regional desarrollará una normativa específica para regular la gestión de este banco de energía esta es la transacción llegó la presidenta y nada más señorías muchas gracias gracias señor martínez baños turno a efectos de que los distintos grupos manifiesten si aceptan o no la transición ciudadanos partido de la ciudadanía muchas gracias señora presidenta vamos a aceptar esa transacción en tanto en cuanto establece el balance neto como una de las bases fundamentales el caso del partido socialista ha introducido el balance neto energético y no en la factura como nosotros planteamos no obstante si técnicamente como también le ha indicado el diputado del partido popular esto pudiera suponer un rechazo o una ralentización de esta moción no vamos a contribuir a ello y básicamente entendemos que es bueno mantener al menos un concepto de balance neto que está dentro de nuestro diario sin renunciar por supuesto en nuestro caso a proponerlo a nivel nacional a nivel factura etcétera a ese banco de energía como denomina el señor diputado del partido socialista el señor martínez dedicado fundamentalmente a familia vulnerable en situación de exclusión social nos parece que contempla y que incluye básicamente el segundo apartado el último apartado de nuestra moción con lo cual la aceptamos en su integrada muchas gracias gracias señor López Morel señor Urbina si por nuestra parte nos parece bien la redacción final de la moción yo solamente querría indicar que deseando no solo que se haga el reglamento sino que se pueda poner en práctica pero para el desarrollo pleno de este de lo que a lo que nos podría llevar esta ley regional es clave en la derogación del real decreto del 900 barra 2015 y por lo tanto yo trasladaría esta voluntad de consenso que se va a visualizar hoy aquí para que a nivel nacional esto sea posible no solo la derogación sino de crear un nuevo marco que ponga realmente los intereses de las personas por delante de los intereses de las compañías eléctricas cuando se hable de un nuevo modelo energético en nuestro país muchas gracias gracias señor Urbina grupo socialista bueno grupo socialista era el grupo por el grupo popular señor Pedreño si muchas gracias bueno nosotros la postura era clara del inicio era apoyar la propuesta de la moción del grupo socialista que además incluía la enmienda de adición nuestra de establecer un plazo lo que he comentado en la tribuna precisamente es que la enmienda que presenta el grupo ciudadanos trata una una causística casuística que está vinculada a la ordenación del sector eléctrico nosotros eso es competencia del gobierno central y nosotros no tenemos ninguna autoridad para aprobar eso o sea quiero decir que esto me parece que es si realmente queremos avanzar me parece que es muy atropellado el incluir algo que no es de nuestra competencia porque al final si lo que queremos es que esta propuesta llegue al gobierno regional y avance tal y como se ha redactado la transacción de la cual yo acabo de tener noticia ahora mismo no la podemos apoyar no avanzamos con esa enmienda entonces nosotros evidentemente no podemos apoyar si se incluye en la moción del grupo socialista la enmienda de ciudadanos precisamente porque nos pueden reclamar responsabilidad patrimonial a la propia comunidad autónoma esa sería una irresponsabilidad por parte de la asamblea regional muchas gracias gracias señor pedreño pasamos a la votación de la moción perdón ha sido transaccionada y es con la transacción que se ha leído y que consta en el diario que estará en el diario de sesiones sí, sí ha sido transaccionada tres grupos han expresado o sea Ciudadanos y Podemos han expresado que aceptaban la transacción ambos los dos el grupo proponente es el tercero y el grupo popular es el que ha expresado que no podía aceptar esa transacción y por tanto ahora que voten pasamos a la votación votos a favor 23 votos en contra cero abstenciones 17 bien, pues entonces queda aprobada la moción El Grupo Ciudadanos Partido de la Ciudadanía ha pedido explicación de voto. Tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Hemos votado que sí a esta moción, que entiendo que recoge gran parte de las aspiraciones de nuestro partido Ciudadanos. Y mostrar mi pesadez, porque no hay unanimidad en la decisión final, entiendo que la moción va en la línea del futuro que exigen las energías renovables en nuestro país. Y sería una pena que no todos los grupos pudieran compartir este sentimiento en el futuro. Muchas gracias. Gracias, señor López Morel.